Baila las llamas en tu cuerpo 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 Suena la alarma en el salón Saltan los fuegos, no soy yo Baila las puertas del salón El mundo en llamas, no soy yo Mi mundo en llamas, no soy yo Suena la alarma en el salón Suena la alarma en el reloj Igual con llamas, no soy yo Baila las llamas en tu cuerpo Las llamas en tu cuerpo Las llamas en tu cuerpo Baila las llamas en tu cuerpo Las llamas en tu cuerpo Suena la alarma en el salón Estás en llamas, no hay control Cierra la puerta del salón Estás en llamas, no soy yo Estoy en llamas en el reloj Estoy en llamas en tu cuerpo Estoy en llamas en tu cuerpo Suena la alarma en el salón Suena la alarma en el reloj Tu cuerpo en llamas, no soy yo Baila las llamas en tu cuerpo Las llamas en tu cuerpo Baila las llamas en tu cuerpo Las llamas en tu cuerpo Las llamas en tu cuerpo Oh, 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 oh